El primer campeonato departamental de Béisbol Sub-16, organizado por la Fundación Jordan Díaz, fue más allá de la competencia natural de cualquier disciplina deportiva, sino que permitió visualizar nuevos talentos escondidos. El Grandes Ligas Monteriano, quien presidió la ceremonia de clausura del evento deportivo desarrollado en el estadio Amin Mansur de Montería, dijo que por vivencias propias de lo que es no tener oportunidades de mostrarse y de entrenar sin exponer sus cualidades en competiciones, entiende la satisfacción de los peloteros que participaron. Estos muchachos se lo merecían, ya que yo cuando estaba niño también participaba en estos eventos y es un evento que desarrolla a muchos jóvenes, motiva a muchos muchachos a seguir adelante y bueno, agradecido con Dios por permitirnos desarrollar este torneo hoy. Esta es una de las cosas que se han venido dando con la ayuda de Dios y bueno, esto va a ser el inicio, el inicio de todo lo que ha pasado y habéis muchos jugadores que hemos pasado por este mismo proceso y no darle la gracia a Dios por permitirnos que el torneo se haya desarrollado, que los muchachos se hayan mantenido saludables, que es lo más importante y que hayan disfrutado este torneo. Dijo estar gratamente sorprendido con el nivel de juego, la cantera de nuevos bebolitas que se asoma en Córdoba y permitir que se conozcan chicos de municipios apartados donde incluso no hay clubes fortalecidos y solo necesitan oportunidad. Gracias a Indeporte y a la Gobernación de Córdoba, que fueron también uno de los que me ayudaron a hacer este maravilloso evento y no agradecido, espero que se sigan haciendo mucho más eventos y que la alcaldía y la Gobernación lo sigan apoyando a los muchachos jóvenes que se lo merecen. Sostuvo que este es el inicio de muchas actividades que se vienen y esperar contar con apoyo institucional para masificar este deporte y confía en que el próximo mandatario replique la tarea con mayor fuerza.